Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentras visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En esto que se entratamos, cuatro consejos para recordar durante la búsqueda de su vivienda o casa. Aunque antes, ¿quién os habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así, se seguirá preguntando ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy Spain CRS, soy periodo judicial inmobiliario en activo, soy consultor de mercado residencial, soy carácter inmobiliario y samuray inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el gremio de Barcelona, soy mentor coax certificado para desarrollar formación inmobiliaria, tengo designación de realtor a nivel internacional, sumando que soy worldseller de Paypal, soy powerseller de eBay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados en España, Cataluña, Barcelona, para lo que preciséis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que os incorporáis día a día a nuestras listas y os apuntáis y os inscribís, soy socio fundador de Vendo por Inmobiliarias, entre otras empresas, una vez hecha esta presentación de olvidado de rigor para quien no me conozca, pasamos a cuatro consejos para recordar durante la búsqueda de su vivienda o casa. Buscar la casa ideal es un proceso agotador porque siempre estamos a la expectativa de encontrar lo más parecido a la vivienda de nuestros sueños y ya que vamos a pagar por un inmueble, queremos que valga la pena. De acuerdo con otros expertos inmobiliarios, la búsqueda de un inmueble no solo es una aventura financiera, sino que es un proceso que implica el momento más importante de nuestra vida. La relación que llevamos con nuestra familia, amigos, pareja, nosotros mismos y todas las decisiones emocionales que se realizan durante esta etapa, es decir, no es cualquier cosa y advertimos que tampoco será fácil. A veces la tolerancia a la frustración es una debilidad que se presenta porque quisieras que todo fuera más fácil, pero debes tener bien presente que una cosa es tener la mente, su casa ideal y otra es encontrarla con todas las condiciones y amenidades como has imaginado. Por eso le damos cuatro consejos básicos para que no se rinda. 1. No se conforme con lo que no quiere. Debe tener una visión clara sobre qué tipo de espacio busca y para qué lo adquiere. Puede hacer una lista de sus necesidades, su estilo de vida y el uso que le dará a la vivienda. Estos parámetros le ayudarán a reducir el universo de viviendas que busca. 2. Ubicación, situación, localización. En una ciudad como la nuestra, uno de los factores clave y porque la mayoría de la gente contempla arrendar o se esfuerza por comprar vivienda, es la cercanía con sus centros de trabajo y los servicios disponibles, porque también es agotador vivir muy lejos de la civilización. Así que asegurarse de que lo que busque esté ubicado en una zona donde siempre quisiste habitar es necesario. 3. Separe las emociones de los negocios. 4. Siempre debe recordar mantener sus emociones bajo control durante el proceso de buscar vivienda. 5. Sí, hay muchas cosas que pueden salir mal o cambiar durante esa aventura, aunque manteniendo una mente puramente empresarial podrá superar tensiones. 6. Considere que es una transacción comercial y los sentimientos no deberían interferir. 7. Relájese y acepte que será un viaje difícil, pero no imposible. 7. Muestre tolerancia a la frustración y sea un profesional que se enfoca en ocuparse y no en preocuparse. 8. Esto no se termina hasta que se termina. 9. Tenga en cuenta que por algo pasan las cosas y necesitará paciencia para que todo el proceso vaya saliendo poco a poco, porque no puede forzar a que, por ejemplo, la totalidad de trámites se den en una semana. 10. Necesita de varios profesionales del mundo inmobiliario, registro de la propiedad, notaría, gestoría, abogado, si es preciso, la agencia inmobiliaria que intervenga, para lograr la meta de tener una vivienda. 9. Si hay negociaciones que al final no funcionan, considere tener un plan B y C, es decir, otras opciones de vivienda. 10. Con su tenacidad, ganas y expertos inmobiliarios que le guíen, saldrá sano y salvo de esta aventura llamada elegir su vivienda, casa o propiedad. 10. Espero que les haya gustado. Ha sido presentado por Bendo por Inmobiliarias. 10. Estamos a su disposición en el teléfono 607-338-337, más 34 si llama de fuera de España. 10. Estamos a su disposición de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, ininterrumpidamente. 10. Más de 60 horas a su disposición. 11. La web vendopor.com. Estamos 24 horas a su disposición. 11. Muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero haya disfrutado con esta nueva cápsula y les animo a ver las que tenemos siguientes y las anteriores. 11. Quedad a vuestra disposición, tanto en nuestro correo electrónico alejandro.arrobavendopor.com, donde me puede hacer cualquier consulta o pregunta que quiera. 11. Muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto. 11. Muchísimas gracias.